Comunicaciones, ITI, originaria de Guadalajara, Jalisco. Líder en la implementación de soluciones de tecnología para negocios. Forma parte de Megacable Holdings. OLA es pionero en el diseño e implementación de soluciones del Internet de las Cosas. Integran tecnologías de información y operación para resolver problemas. OLA Somos la empresa mexicana experta en soluciones de tecnología que habilitan nuevas formas de vivir los negocios. Sabemos que las empresas no solo tienen que ofrecer más que sus competidores. En OLA somos especialistas en soluciones de tecnología para negocios. A través de la innovación, ayudamos a nuestros clientes a acercarse más al mercado, a ser más productivos, competitivos y rentables. Desarrollamos soluciones y servicios especializados para verticales de negocio como comercio, educación, finanzas, manufactura, hospitalidad, salud y sector público. Y aprovechamos nuestra experiencia para atraer lo mejor de la tecnología al alcance de las pequeñas y medianas empresas. Para OLA, el tamaño de tu empresa está determinado por el tamaño de tu ambición. Déjanos conocerte y transformar la forma de vivir tu negocio. Así es como OLA logra más de ti. Si tienes alguna pregunta en el transcurso de la presentación, te invitamos a utilizar el chat. Al final de la exposición, nuestro speaker dará respuesta a las preguntas que no hayan sido contestadas. Como siempre, durante el webinar, publica el contenido que te resulte más interesante con el hashtag OLA webinar. Y al final de la sesión, participarás para ganar un set de accesorios para bien. La persona en lograr mayor cantidad de publicaciones e impresiones, será anunciado como ganador al final del webinar. Este webinar es impartido por Mario Jiménez con título IoT, Oportunidades y Desafíos. Como título IoT, perdón, Experiencia del Cliente. Mario Jiménez es director de Aplicaciones y Experiencia del Cliente, experto con más de 20 años en la industria de telecomunicación. Especializado en consultoría de procesos y operaciones para la transformación de los negocios a través del desarrollo de estrategias de inteligencia de negocios, consumer experience, programas de lealtad, gestión del ciclo de vida del cliente. Su visión estratégica de la evolución del centro de contacto dentro de un entorno digital, ha logrado desatar el potencial competitivo de las compañías y organizaciones mexicanas a través de la tecnología. Gracias a Mario, hola y bienvenidos. Comenzamos. Gracias, muy buenos días. Bueno, pues vamos a tener esta charla hoy, aproximadamente por unos 30 minutos, más algún espacio para contestar algunas de sus preguntas. Vamos a hablar cómo hoy las empresas pueden brindar mejores experiencias de compra y de servicio post-venta a los clientes, aprovechando la información que está disponible de estos. IoT o el Internet de las Cosas es una de las herramientas, pero hay otras que vamos a ver a lo largo del camino. Bien, iniciamos por algunos pequeños temas como de contextualización para ubicarnos en el terreno sobre el tema. Y es lo siguiente. Lo primero, pues es que hay algunas tendencias en el mercado que han detonado, ya sea porque existen nuevos competidores o nuevas aplicaciones, o porque el cliente ha madurado en su forma de consumir los servicios o los productos, que han hecho que se tengan escenades diferentes en el mercado. Primero, pues un entorno competitivo, donde el servicio al cliente es un gran diferenciador. Ya hoy día, con los precios estandarizados en ciertos servicios, hablemos de Internet o de cable o cualquiera otro, o incluso, no sé, música en demanda o video en demanda, cualquiera otro que exista, pues hay un entorno más competitivo que nos hace que el servicio al cliente sea un tema fundamental para la permanencia y la longevidad de los clientes. Segundo, pues la evolución del consumidor. Hoy el consumidor es más educado y más entrenado y tiene más elementos de investigación para conocer acerca de los productos y los servicios, de manera que vía visitas en línea, consulta, revisión de especificaciones técnicas o de especificaciones del servicio. Vi por ahí que tenemos a alguien de universidades, por ejemplo, visitándonos. Pues pueden consultar la carrera y qué contiene y cómo está calificada a nivel nacional, etcétera, etcétera. El consumidor investiga en línea de manera que cuando llega al punto de atención, ya sea el call center o ya sea la tienda o ya sea la universidad para inscribirse, pues ya investigó demasiado y ya tiene su decisión hecha, básicamente. Y siguiente, pues es que hay nuevos servicios. Hay nuevos modelos de negocio y nuevos servicios que están disponibles en el mercado. Digo, creo que claros ejemplos y los más populares, el uso de streaming para video, en lugar de tener una suscripción de cable o música, o el uso de una nueva modalidad de transporte como es Uber. Eso hace que nosotros como empresa, como institución, debamos enfocarnos, incluso si somos una institución pública, en ese caso no son clientes, son ciudadanos, pero ellos son a quien debemos atender, pues está el manejo de la experiencia del cliente o conocido en el mercado como Customer Experience Management. Hablando de esto, quiero ponerles a su consideración tres casos muy populares. Yo creo que todo el mundo más o menos los conocemos, y nada más para que vean la forma en que los nuevos modelos de negocio y los nuevos competidores han hecho una gran disrupción en el mercado. Primer ejemplo es Uber. Uber, tal vez lo habrán escuchado, seguro utilizado, contiene, no tiene ni un solo taxi, así que sus activos se comprenden desde una plataforma de intercambio entre el consumidor y el proveedor de servicio, fundada hace apenas cuatro años, no tiene vehículos como ya mencioné. Sin embargo, su crecimiento tan acelerado, su presencia ya ahorita creo que en más de 60 países, más de 200 ciudades, ha hecho que en tan breve tiempo su valor de mercado, el valor de esta compañía sea superior a la de la mayor aerolínea que existe en el mundo, que en este momento es Delta, que fue fundada pues hace ya cerca de 100 años. Entonces, en cuatro años superar lo que alguien más tuvo que tomar cerca de 100 años. El siguiente ejemplo, tal vez menos popular, menos utilizado, yo debo confesar que apenas una vez recientemente lo utilicé, me fue muy bien, es Airbnb, es parecido al modelo de negocio de Uber, pero aquí es para intercambio de departamentos o casas en renta para viaje o vacaciones. Es una compañía de poquitito más, fundada en 2009, entonces tiene siete años, cerca de siete años en el mercado, pero a esta fecha ya supera en valor a Marriott, que es la mayor cadena hotelera del mundo. Y bueno, también vale mencionar que Airbnb pues no posee ningún activo. Entonces, imagínense el no tener que haber dedicado su capital a terrenos, construcciones, edificios, mantenimiento, etc. Entonces, igual es una plataforma de intercambio entre el consumidor y el que ofrece el departamento o la casa en renta. Y por último, Amazon. Amazon, una tienda por internet, donde puedes encontrar bastantes cosas. Tiene un poco más de fundada, pero el tema es que el año, hace un año y medio, en 2015, por ahí de mediados, superó a Walmart en valor de mercado. Walmart siendo el mayor minorista a nivel mundial y resulta que Amazon lo supera. Es importante mencionarles que no significa que Amazon facture más, de hecho factura menos, menos de la tercera parte que lo que factura Walmart. Pero por la aceleración de su modelo de negocio y la capacidad de expansión que tiene, el mercado, es decir, la bolsa, dice que Amazon vale más. Ven en Walmart mucho más limitaciones por todo el tema de tener que construir ubicaciones físicas, etc. Entonces, bueno, estos ejemplos, aunque tal vez muy representativos y muy llamativos, probablemente no se parezcan a nuestras empresas, pero solamente les dejo aquí la invitación a que en cada una de las nuestras, nuestra empresa o nuestra institución educativa o nuestra institución de gobierno, pensemos cómo el mercado ha ido cambiando. Y hoy tengo nuevos competidores que ofrecen servicios distintos o empresas que antes no competían en mi mercado y entraron a competir y entonces tengo un entorno diferente. El comercio electrónico, qué tanto lo estoy aprovechando o qué tanto lo está aprovechando mi competidor para hacerse de los clientes. Entonces, un poquito tratando de extrapolar la idea de cómo algo parecido a lo que sucede con Uber o con Amazon, está pasando también en mi mercado. Cada quien tendrá su caso. Bueno, pasando a lo siguiente, hablando ahora sí de experiencia del cliente, necesitamos utilizar la trilogía mágica de herramientas o automatización. Son estas las que nos van a ayudar a automatizar los procesos y los procesos son utilizados por las personas para proveer servicios al cliente y para proveer esta experiencia que nuestros clientes están esperando. ¿Con qué objetivo? Es un ejemplo. Incrementar las ventas, el ticket promedio de ventas, por ejemplo. Decir, oye, hoy cada cliente que llega me compra 10 unidades. ¿Cómo hago para que me compre 11? ¿Para que me compre 12? Y ahí están las promociones y modelos de upselling, de hacer que el cliente compre más. Siguiente, incrementar la frecuencia de compra. ¿Cómo hacemos que los consumidores incrementen la cantidad de ocasiones? Es decir, más seguido vengan y consuman nuestros productos y servicios. Por ejemplo, alguien que utilice muy bien los canales digitales, hablando de tiendas electrónicas. Por ejemplo, yo tuve una experiencia reciente con una tienda de calzado. Haces tu primer compra. Bueno, para empezar te dicen, regístrate a la tienda en línea y te damos tanto por ciento de descuento. Haces tu primer compra, padrísimo, te llega tu producto y resulta que más o menos al mes me mandan otro incentivo y dicen, amplía tu perfil, danos estos datos y el día que sea tu cumpleaños te vamos a dar tanto descuento. Entonces, ya están ampliando la información que conocen de mí. ¿Cómo? Mediante herramientas y procesos. Definieron un software que me manda la notificación y definieron el cuándo debería ser para darme el descuento. Y entonces ya me están dando un incentivo para que no se me olvide en una fecha más, cuando llegue mi cumpleaños, el poder hacia una siguiente compra. Y no tener clientes de compra única, sino siempre tratar de deshidelizar a los clientes y hacer que estén generando segunda compra, tercera compra, etc. Ahora bien, para automatizar estas formas de comunicarse con el cliente y de estar detectando qué compra, cuándo compra, qué características tienen los clientes que nos compran tales productos y servicios. Es muy importante utilizar un concepto, vamos a entrar en esto que se llama Big Data. Big Data, probablemente algunos de ustedes lo han utilizado, es una respuesta a la gran cantidad de datos que vamos adquiriendo día con día y que son muy difíciles de analizar. Se dice que el 90% de los datos en el mundo han sido creados tan solo en los últimos dos años. Entonces, imagínense la velocidad con que estamos obteniendo información y hacerla útil es muy, muy complicado. Big Data se refiere a sistemas que son capaces de procesar y manipular grandes volúmenes de datos para analizar e identificar tendencias o patrones de comportamiento de los clientes o entendimiento del mercado. ¿Para qué? Para que como institución o como empresa pueda dar valor agregado e innovar mucho más rápido que mis competidores. ¿Qué quiere decir? Que estoy reciendo un gran volumen de datos a una gran velocidad y desde distintas estructuras. Es decir, los datos vienen de diferentes sistemas, vienen de las redes sociales, etc. Y esos datos hay que conjuntarlos para poder analizar el comportamiento de nuestros clientes. Dicho esto, estos datos que se expanden con gran velocidad, pues les doy algunos ejemplos. ¿Hay alguna información de dónde obtenemos datos o cuáles son estas fuentes? Pues hay datos abiertos como información incluso del clima, de los resultados de los partidos de fútbol. Hasta eso impacta en las ventas de algunos productos. Es información que está abierta. El clima también dice qué tipo de artículos se van a vender, hablando de ropa, por ejemplo, o hablando de alimentos. Y es datos que vienen de algunas fuentes que no son las propias de mi organización, sino de otros sistemas como el del clima o como algunos otros. La información de las redes sociales que vamos adquiriendo de parte de los clientes. La información del internet de las cosas. Algunos ejemplos clásicos son estas bandas que van en el brazo, en la muñeca, deportivas, para ir detectando mi nivel de actividad, mi nivel de ejercicio, cuántas calorías estoy quemando, y que se utilizan para generar motivación a la persona sobre, oye, estás bajo de tus objetivos, oye, conforme a tu plan de entrenamiento deberías hacerlo, ya estás listo para dar el siguiente paso, etc. Otro ejemplo es ya existen algunas compañías de renta de autos que le están poniendo un chip de un SIM de celular al coche, y cuando existen alertas de la computadora del automóvil, lo notifican vía celular, y de esa forma proactivamente te contactan y te dicen, oye, tu coche está empezando a presentar una falla, te vamos a mandar un reemplazo. Sería otro ejemplo, ¿no? Y bueno, tenemos también algunos datos personales del lado derecho, como información que damos a la hora de hacer un contrato, o a la hora de contratar un servicio, o información de las transacciones comerciales, ¿no? Típicamente los sistemas punto de venta, o los sistemas operacionales, donde tenemos información del cliente. Esta información del cliente, que obtenemos a través de distintas fuentes, nuestra propuesta y nuestra metodología con la que trabajamos es, que todos estos datos, primero se cuenten con estructuras para agregarlos a un perfil único del cliente. Esta que se llama, típicamente, la vista 360 grados del cliente, o el golden record, el registro dorado del cliente, debe agregar información de las interacciones del cliente en la aplicación móvil, por ejemplo, que también es otro elemento de IoT. El hecho de descargar el app de un comercio, y a la hora que dice que si acepto tales y cuáles permisos, uno de ellos a veces es localización. Entonces, la tienda sabe qué tanto estoy yendo a esta tienda, y cuál es mi tiempo de permanencia. Entonces, ya estoy usando IoT para conocer el patrón de visita del cliente a la tienda, y cuándo compra y cuándo no compra. La información del sitio web, como para saber qué productos el cliente está consultando. Lo hemos visto en algunas tiendas en línea, no sé si les ha pasado, que están buscando un viaje, no sé, un boleto de avión a tal destino, y al día siguiente o a los minutos más están visitando el portal de noticias, cualquiera que sea. Pareciera que no tiene nada que ver, pero sí tienen que ver, porque vía este rastreo que tienen de lo que yo estoy visitando, me empiezan a poner publicidad. Saben que todavía no he comprado mi viaje, pero que estoy buscando. Y al estar buscando, quiere decir que tengo una inclinación a compra, y estoy mucho más abierto a recibir alguna promoción para concretar. Información que se agrega desde los sistemas, puntos de venta o transaccionales, como qué compro, qué tan seguido, qué categorías de productos. Hay aquí una, quiero enfatizar, una de las mejores metodologías que hay para analizar los patrones del cliente, se llama RFM, que es por Recency, Frequency, Monetary Value, que es qué tan reciente me hizo una compra un cliente, qué tan frecuente lo suele hacer, y cuál es su valor monetario. Y hay metodologías para ir definiendo y entendiendo cuándo un cliente está en un patrón de crecimiento, y puedo aprovecharlo para hacer que compre más y más frecuente, y lo estoy fidelizando. O también para detectar cuando un cliente que era buen comprador está teniendo comportamientos que lo están haciendo alejarse de nuestra compañía. Dice, oye, ya no está cumpliendo ni con la frecuencia, y además su última compra fue hace más de tantos días, entonces eso ya me da indicadores para saber a qué clientes debo fidelizar o acercarme con promociones. La información de las redes sociales, por supuesto, digo, hay gente que es muy expresiva y pone, me urgen vacaciones, por ejemplo. Ese dato, capturarlo y saber que si me dedico a servicios de viaje, digo, ok, este es un buen prospecto. O me encanta tal auto y me dedico a vender autos, debería yo estar cachando esos comentarios en la red para convertir a prospectos. Y por último, el tema del Wi-Fi. Hoy día, y lo vamos a empezar a ver mucho más con gran velocidad, las tiendas, los centros comerciales, están ofreciendo internet gratuito con tal de que les sueltes tu cuenta de Facebook, con tal de que des un email y para poder tener información sobre ti, sobre las visitas, sobre qué tanto te acercas y te apersonas. Ahora bien, hacer Big Data que empieza por conjuntar la información del cliente, ¿Para qué me sirve? Me sirve para, y esta es otra, una de nuestras metodologías que utilizamos, Clienting One to One, o la personalización del cliente. No sé, tal vez no todos aquí, pero los que ya tengan mi edad, cuando yo era pequeño, había una tienda de abarrotes ahí a la vuelta de la casa, en la misma cuadra. Y en aquel entonces, cuando las mamás nos dejaban salir a la calle, yo podía ir a la tiendita y le pedía a la señora que si me daba, no sé, un pan, alguna golosina, y lo anotaba en una libreta, porque la señora sabía quién era yo, quién era mi mamá. Y mi mamá le decía, sí, si el niño de repente quiere algo, se lo puede dar, de tales y cuales cosas. Entonces, cuando mi mamá, ahora sí iba a hacer su compra, le decía, señora, es tanto del pan y tanto del queso y tanto de esto, más tanto de la golosina que su hijo se llevó antier, que traigo aquí anotada en la libreta. Bueno, ese ejemplo que a algunos nos tocó vivir, ¿Cómo lo llevo hoy, antes, miles y millones de clientes en algunas ocasiones, y con tantos datos? Y de eso se trata. Se trata de crear este perfil del cliente y de meterle herramientas analíticas, para hacer este uno a uno con el cliente, para comprenderlo, igual que se llamaba Doña Cuca, la señora de la tiendita de la vuelta, haga como que conoce a todos sus clientes dentro de cientos de miles o millones, como me conocía a mí en su momento, personalmente. Lo cual es imposible hacer si no tienes herramientas. ¿Para qué sirve esto? Te sirve, primero, para identificarlos. En un escenario masivo, desde, aquí representamos en esta gráfica, y es metodología de medir el nivel de madurez de una empresa, desde no conozco a mis clientes, la verdad es que no los conozco, es decir, yo me dedico a hacer transacciones de venta, pero no me enfoco en el cliente, hasta tengo este perfil 360 y conozco historias, conocer historias o conozco preferencias. Cuando conozco historias, por lo menos sé qué compra acá, cuando compra, qué categorías de productos, cosas por el estilo, y eso me lleva a conocer preferencias. Y al conocer preferencias, yo puedo hacer publicidad y marketing digital mucho más preciso, mucho más enfocado sobre los productos y servicios que le son relevantes a este cliente en el momento en que tiene mayor probabilidad de compra. Entonces, con esto hago diferenciación. De moverme, sería el nivel menos maduro. Trato a todos por igual, es decir, los clientes como me llegan, no hago diferenciación. Si es grande, chico, nuevo, compra de primera vez, está en un momento clave de que empezamos a fidelizarlo, desde no lo entiendo y trato a todos por igual, hasta empiezo a diferenciarlos por su valor y por sus necesidades. Y dependiendo de cualquier escenario, cuando hablamos de necesidades, hay giros que manejan los, se llaman eventos de vida, los lifetime events. Hay analítica que dice que si eres varón, entre tal rango de edad, que estás ya en una etapa profesional, tus necesidades son, pues comprar un coche, primero que nada, un buen coche, etcétera. Pero cuando tienes tal edad y ya estás casado y empiezan a llegar los hijos, pues la necesidad es otra y es la casa. Y a la edad más madura, la necesidad es otra. Entonces, estos lifetime events reflejan estas necesidades del cliente y en qué momento debería estarme acercando a ellos. El siguiente elemento es la interacción con el cliente. Interactuar desde no hablo o hablo y olvido, es decir, nos ha pasado, cuando hablas a un call center y dice, a ver, vuélvame a decir toda la historia cuando ya se la habías contado a alguien, ya habías levantado un caso de servicio y no hay registro, o te dicen, es que si usted la levantó por mail o por nuestro sitio web, aquí somos diferentes, aquí no más por teléfono. Entonces, esto es lo que nos lleva a los sistemas multicanal o omnicanal, que se le llama, donde integras los diferentes medios de interacción, que pueden ser el presencial, el sitio web, el call center, etcétera. Y la información del cliente es la misma en todos los canales de interacción, de manera que le llamamos, habla y recuerda. Cuando tú llegas, sí, señor Jiménez, como no, ya vemos que usted había levantado esto. Por cierto, aquí tengo una nota de mi compañera que ya le mandamos el reemplazo y tengo el dato de la compañía de transporte que está ya en la calle para entrega el día de hoy. Esa es una interacción inteligente y una interacción proactiva con el cliente que el cliente aprecia. Y bueno, el objetivo último para incrementar la venta, que decíamos, incrementar la frecuencia, incrementar el ticket promedio, es adaptar la oferta. Saber qué promociones, en qué momentos, le mando a los clientes hasta el punto de adaptar individualmente. Por ejemplo, el de la tienda en línea que les decía, hay analítica, cada empresa debe tener, le dice, tengo ochenta y tantos por ciento de clientes que me compran solo una vez, pero los que me compran dos y más veces, su segunda compra la hacen dentro de los primeros 60 días. Ah, ok. Entonces, si ya distinguí ese patrón de que un comprador recurrente me genera su segunda compra en los primeros 60 días, debo entonces agarrar a mis clientes nuevos y dentro de ese plazo de 60 días generar incentivos para que me generen una segunda compra. Entonces, ya lo convertí en compra múltiple y lo empiezo a fidelizar. A eso nos referimos con adaptar y personalizar individuos. Y, pues bueno, el punto es llevar de una madurez X baja a una madurez mayor en este tema de relacionamiento con el cliente. Bien, como siguientes temas, tenemos el tema ¿qué otras cosas son importantes para poder crear este perfil del cliente y este guardar la historia y entender el patrón del cliente? Lo primero es tener calidad en los datos. En muchas ocasiones los datos por la forma en que fueron adquiridos, por que no había controles de calidad en la adquisición de datos, por múltiples razones, por migraciones en sistemas. La calidad de los datos no es la suficiente. Este es un ejemplo de vida real de un cliente nuestro donde los datos tenían estas calidades. 70% en promedio, pero, por ejemplo, los nombres estaban mal escritos, es decir, a un nivel del 30%, donde a veces había los apellidos, donde está el nombre, nombres que se escribieron mal, mezclado nombre y apellidos junto y no por separado, lo que quieran y gusten. El género solo estaba llenado en 2% de las ocasiones, entonces esto es importante por si yo tengo femenino y masculino, puedo decir, estimada Laura y estimado Mario, generar comunicaciones mucho más, que denoten mejor entendimiento del cliente. Para datos postales, las ciudades estaban mal escritas en muchas ocasiones, lo que quieran y gusten, no formaban partes de catálogos, y se meten por un proceso de calidad de datos para mejorar su calidad. En este ejemplo, incrementamos como casi 25% la calidad de los datos, ya a niveles de 90% y solamente por aquí un caso de 80%, que nos sirve para tener mejores datos, de entrada nos van a servir para crear un modelo de desduplicación, es decir, mover estas, que sería el segundo paso, de millones de transacciones de compra que yo tenga, con datos limpios, yo ya puedo determinar si este Mario que tengo, que hizo una tal compra en tal fecha, es el mismo Mario que me hizo compra en otra fecha, pero lo hizo con otra tarjeta y puso otro mail, pero me concuerda la dirección, tengo datos que me llevan pues, y esto se hace con software, a determinar que sí es la misma persona. Saber que es la misma persona me lleva a desduplicar datos y encontrar clientes únicos y entonces moverme de conozco transacciones a conozco historias del cliente. Sé que el cliente no es, como pasan muchas todavía, desgraciadamente, dicen, nuestra empresa nació enfocada en transacciones y pues la verdad es que cada que un cliente llega y compra, yo no sé ni quién es, todos son nuevos y movernos al siguiente modelo que es, no, no son nuevos, ya identifico que este amigo me ha comprado cuatro veces, compra con tal frecuencia, compra tales categorías de productos y eso nos lleva a un mejor entendimiento. Entonces, dicho esto, tratando de recapitular, el paso uno es crear el perfil del cliente mediante higiene y desduplicación de datos. ¿Para qué? para identificar al cliente, diferenciar la forma en que interactúo con él, interactuar en los momentos correctos con información relevante. Hoy el digital marketing se ha convertido a veces en una pesadilla, no sé ustedes, pero en mi caso recibo 40 o 50 correos electrónicos todos los días que son un bombardeo de correos, muchos de ellos, terminas creando reglas y diciendo tíralo a la basura porque no es información que me sea importante. Entonces, necesitamos interactuar con información relevante para los clientes a finalidad de adaptar la oferta. ¿Para qué? Para crear clientes leales y por lo tanto crecimiento en los ingresos de la compañía. Esquematizando todo esto de otra forma un poquito ya digamos a capa de negocio. ¿Qué termina siendo esto en el negocio? Bueno, número uno, ya que tengo el perfil conozco al cliente. Ya que conozco al cliente puedo implementar una capa analítica. Esta capa analítica es, les pongo algunos ejemplos, un motor de recomendaciones. ¿Qué productos le serían relevantes a este cliente dado su historial de compra y su comportamiento? Es mucho el fenómeno quienes han utilizado Amazon del tipo si vas a comprar estos productos de una vez te sugiero que agregues estos otros o si vas a comprar este libro te digo que las otras personas que han comprado este libro también han comprado estos otros es decir se están yendo por gustos y diciendo bueno si tienes esos gustos ese gusto por este libro probablemente tengas un gusto similar al de otras personas por otros libros entonces te los propongo lo que está haciendo es incrementar el ticket haciendo que la compra sea más grande entonces ese es un tema motor de recomendaciones otros temas es hacer análisis de algoritmos como RFM ya se los mencioné qué tan reciente qué tan frecuente y cuál es el valor monetario del cliente o next best offer cuál es la mejor oferta o algoritmos de churn churn o abandono que me dicen cuando un cliente está teniendo un comportamiento típico de un abandonista y identificar cuando un cliente ya se fue es muy fácil el chiste es identificar cuando está teniendo comportamientos que denotan que nos va a abandonar que nos va a dejar de comprar y esto igual con herramientas analíticas avanzadas lo podemos detectar dado que el cliente está teniendo un comportamiento parecido al que tienen otros clientes que ya nos abandonaron entonces sobre analizar qué fue lo que pasó antes de que los clientes anteriores nos abandonaran yo puedo predecir que hay clientes todavía vigentes que están teniendo un comportamiento similar y al tener esta capa analítica debo dar un siguiente paso que es la capa nosotros le llamamos capa accionable el accionable sería si el cliente está cayendo en un patrón de abandono entonces mételo a una lista de llamadas de call center o contact center para hablarle y hacer algún ofrecimiento de retención ya sea una promoción ya sea señor Jiménez por haber sido cliente de nosotros desde hace tanto tiempo le estamos llamando para decirle que el siguiente mes le va a ser sin costo o que le vamos a regalar tal servicio cualquier cosa que sea un incentivo al cliente y que lo aleje de la idea de abandono que probablemente está teniendo el enviar promociones de productos relevantes en los momentos correctos ejemplo tenemos algunos clientes que hacen viajes son tiendas de agencias de viajes por internet tienen millones de transacciones al año y antes estaban cansando a los clientes con demasiado email demasiadas promociones si vivía analítica avanzada metes a los clientes en perfiles y vía su frecuencia de compra identificas comportamientos ejemplo yo que soy padre de familia mis viajes típicamente son por ahí de semana santa pascua y en las vacaciones del verano porque hay niños en la escuela y son las fechas en que puedo viajar bueno detectado eso me van a mandar promociones y publicidad cuando esas fechas se acercan porque saben que es mi patrón saben que es mi tiempo correcto para comprar y no me van a mandar promociones con cualquier hotel o con cualquier destino sino saben que en esas fechas suelo viajar a destinos de playa y que suelo contratar hoteles de cuatro estrellas cuatro o cinco estrellas tampoco gran turismo de los carísimos diamante pero tampoco de los de los de tres para abajo entonces me mandan promociones en el momento correcto cuando se empieza a acercar mi fecha de compra con alguna promoción sobre las categorías de hoteles y sobre las categorías de destinos que parecen ser hacia mi perfil y lo he mencionado ya un poquito antes ¿para qué? para resultado al negocio frecuencia de compra ticket promedio empujar ciertos productos o servicios que necesitamos incrementar y para convertir con mayor velocidad prospectos a clientes gente que nada más está preguntando y solicitando información de nuestros productos a convertirlos a clientes reales y luego clientes repetitivos bien estamos a punto de terminar nuestra nuestra presentación creo que nos quedan solamente un par de slides para abrir ahí algún espacio para preguntas y es lo siguiente les queremos presentar algunos casos de referencia lo primero es muy generalista es decir y lo segundo nos vamos a enfocar a ciertas empresas en particular lo generalista es hay un un par de estudios recientes uno es de Deloitte Deloitte Consulting tiene un estudio público que de una unidad de negocio que se llama Deloitte Digital es una unidad que se dedica a análisis de comercio electrónico y de canales digitales para interacción con los clientes con una óptica de negocio y entre varios objetivos que uno es que se logran perdón que es generar tráfico mayor conversión a venta incremento del ticket promedio e incremento de la alerta de clientes me quiero centrar en el comentario sobre el tamaño de la venta ellos detectaron que quienes utilizan estrategias y canales digitales del tipo de las que he venido comentando para estar en contacto con sus clientes detectaron que el 22% de los clientes los motivaron suficientemente como para que gastaran más spend more than they intended terminaron gastando más de lo que creían porque el sitio les hizo una sugerencia de productos correctos de accesorios correctos a lo que estaban comprando porque estuvieron mandándole las promociones en los momentos de mayor propensión a compra por todo este tipo de estrategias 22% de los clientes incrementaron su ticket promedio y de ellos no viene aquí pero eso viene más dentro del estudio poco más de la mitad el 12% el 12 de este 22 es decir poco más de la mitad el ticket promedio incrementaba en más de 30% en vez de comprar 100 pesos compraban 130 pesos o más entonces esto generó un importante incremento en los ingresos de los clientes o hay otro estudio es de una consultora independiente que se llama Nucleus Research que analizó que implementar estrategias de advanced analytics para manejo en la experiencia del cliente tenía un retorno de 8. algo dólares casi 9 dólares por cada dólar que se invirtió en tecnología a lo largo de 3 años es decir si inviertes 100 mil dólares en tecnología para experiencia del cliente terminarás recibiendo 900 mil dólares quiere decir que si es negocio ahora por último les quiero presentar los casos de 3 clientes nuestros son clientes que nos dan permiso de platicar de sus historias y uno de ellos es Best Day Best Day agencia viajes en línea resulta que al no tener historias de los clientes y luego además imaginen la calidad de la captura del dato cae en manos del cliente es decir el cliente cada vez escribe que hace una reserva escribe sus datos domicilio teléfonos nombre y los puede escribir diferente y con errores y a veces los dos nombres y a veces nomás un nombre etcétera etcétera entonces no tenían conocimiento de los clientes si yo era un cliente que compraba por octava vez para ellos era desconocido era como si yo fuera un cliente nuevo bueno crearon este perfil del cliente mediante un procedimiento de higiene y desduplicación de datos de manera que y agarramos las transacciones de los últimos cinco años para encontrar que había un Mario que no era nuevo que había un Mario que había comprado ya siete u ocho veces que compraba tales o cuales categorías que lo compren tales tiempos y entonces están mandándome publicidad relevante para mí en los momentos correctos y con esto están incrementando la frecuencia de compra y el ticket promedio y la tasa de conversión es decir si decían por cada tantas llamadas al call center vendemos por cada mil vendemos diez pues ahora por cada mil vendemos catorce y cosas por el estilo son al final los indicadores que les mencionaba anteriormente frecuencia de compra y tamaño del ticket promedio lo que están moviendo otro es Tierra y Armonía es una desarrolladora inmobiliaria venden alrededor de cerca de cuatro mil casas por año además en un segmento no es interés social es un segmento arriba clase media media alta entonces son casas de valor importante y tenían ahí algunos retos que mejorar implementamos algunas CRM y herramientas analíticas y algunos algoritmos que ellos por experiencia conocían por ejemplo no es lo mismo si van a ver la casa el señor solo que si va el señor con la señora porque todos sabemos que esa decisión no se toma solo tiene que estar la señora forzosamente entonces creamos un sistema como de puntaje para indicar la propensión a compra en función a varios comportamientos un ejemplo es ese si el señor iba solo le ponían un puntito si iba junto con la señora le ponían cinco puntos significaba que al ir juntos al menos ambos jefes de familia papá y mamá tenían la información y había una mayor probabilidad de venta o el nivel de interés si va el señor solo quiere decir que esto no va a avanzar pero si va en por segunda vez con la señora quiere decir que le gustó y además se animó a traer a la señora entonces eso daba cinco puntos y así otras cosas del comportamiento llevaban puntaje que indicaba propensión a compra y esto les llevó a que su tasa de conversión a ventas incrementaba a 40% es decir por cada 100 visitantes al desarrollo antes vendían 11 ahora venden 15 casas entonces incrementaron su eficiencia de venta importantemente y la otra es las cancelaciones el proceso entre que se hace el apartado y se terminaba firmando el contrato era muy largo y daba espacio a los arrepentidos entonces había muchas cancelaciones implementamos un proceso y una herramienta para que los datos del contrato se hicieran con mucho mayor rapidez y eso hizo que las cancelaciones bajaran a la mitad entonces digo gracias a todos los asistentes un poco el mensaje aquí al final es trabajar sobre el manejo de la experiencia del cliente y entender cuáles son las herramientas analíticas y los procesos y la capacitación que debemos dar a nuestro personal para operar estas herramientas y para instrumentar esta experiencia del cliente paga resultados y en Hola tenemos capacidad y la experiencia para trabajar con ustedes cual sea el caso y ayudarles a mejorar en sus objetivos de negocio dicho esto abrimos un poquito de espacio para preguntas y respuestas y las cuales estaremos contestando en breve gracias Mario si gustas yo te voy a apoyar en darte los comentarios o las dudas que tengan los asistentes mediante el chat la primera que tengo es por parte de Fernando Blanco Ramírez su duda o comentario respecto a la privacidad de datos él comenta muy interesante pero esto puede tener un riesgo alto en cuanto a privacidad debe existir consentimiento del usuario para el análisis de sus datos que opinas al respecto si definitivamente justo para eso también en nuestro país se reguló hace algunos años la ley de protección de datos personales y donde cada empresa debe publicar el que se conoce como el aviso de privacidad que dice qué puede estar haciéndose con tus datos desde ese momento tú lo conoces y tú sabes que los datos que des vamos a poner un ejemplo de la agencia de viajes en línea pues estoy dando ciertos datos para mi reservación datos de mi tarjeta que por ley y por seguridad de transacciones electrónicas queda encriptado y el dato de la tarjeta por lo tanto no es visible para nadie que consulte la base de datos solamente lo que se llama el emisor y los últimos cuatro dígitos de la tarjeta que mi nombre y mi correo electrónico pues son necesarios para mi reservación pero que se utilizarán solo para fines del servicio de esta empresa que no podrán ser compartidas con otras empresas etcétera etcétera o también esto existe en los medios electrónicos desde que yo bajo una aplicación a mi teléfono celular y me dice que quiere la aplicación quiere los siguientes permisos antes era medio escondido eso hoy no se han fijado les dice quiere conocer tu ubicación quiere mandarte push notifications entonces hay algunas cosas que me las hace evidente y las debo ir aceptando una por una y hay otras que no son tan evidentes pero que están en los términos y condiciones de la aplicación pero si definitivamente todo esto Fernando con cumplimiento de las de las leyes y de las políticas de privacidad que estén publicadas de hecho debo decirles a veces nos ha tocado clientes que nos piden hacer cosas que no son correctas no son legales luego le decimos no no se puede porque porque no se debe o sea tecnológicamente se podría pero no se debe y no lo vamos a hacer entonces si concuerdo con el comentario de tener siempre cuidado en este manejo pero lo cierro diciendo al final son datos que tú das voluntariamente a la empresa y que al estar transaccionando con ella y en cumplimiento con su aviso de privacidad estás teniendo conocimiento previo de que estos datos van a ser guardados y utilizados para tal fin Perfecto muchas gracias Mario tengo un segundo una segunda duda por parte de Andrés Carmona él pregunta ¿qué herramientas de IoT han utilizado con sus clientes para mejorar la experiencia del cliente? Correcto pues mira herramientas de IoT hay muchos escenarios pero una muy importante en la que estamos participando es con la Comisión Federal de Electricidad estamos participando en la instalación de más de 350 mil medidores en algunas regiones del país de los llamados medidores inteligentes estos medidores están comunicados y están enviando lecturas del consumo constantemente una vez por día un tema importante para la experiencia del cliente es que en caso de que mi consumo esté sobrepasando ciertos límites me va a empezar a llegar una notificación por correo electrónico para que yo tenga cuidado y entonces preventivamente no me sobrepase lo siguiente es que en caso de incurrir en no pago de mi recibo mensual o bimestral según sea el caso pues no voy a tener luz el sistema me lo corta automáticamente eso sonaría malo en principio pero es lo justo lo bueno es que al ir y pagarlo inmediatamente un cajero de la CFE o en alguna tienda de conveniencia esas que aceptan pagos en minutos mi servicio queda reactivado entonces ese ese es un un ejemplo la otra es estamos implementando hablando de 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 ciudades temas de iluminación inteligente que te informa a la central cuando una lámpara del alumbrado público se fundió porque están conectados y entonces esto es en el tema municipal y esa es una mejor experiencia para el ciudadano porque no necesita pasar una semana de que se descompuso para darse cuenta o animarse hablar al municipio levantar un reporte y que se lo cambien en otras dos semanas sino que proactivamente se están se están enterando no pues hay ahí hay varias y otra que les podría decir ya más en el sector comercial es el de las apps móviles y el wifi estos wifi en tiendas que te dicen auténticate con facebook lo cual da cierta información te doy acceso a mi red pero dame cierta información y las apps móviles se están utilizando mucho y lo hemos hecho en escenarios comerciales para entender cuando el cliente se acercó a la tienda en qué zonas de la tienda se anduvo moviendo eso me dice cuando se detiene un cliente y dura tanto tiempo en la sección de juguetes voy a poner un ejemplo pues quiere decir que tiene interés en ello entonces luego le puedo mandar publicidad de juguetes ese sería otro ejemplo en el que lo estamos utilizando Andrés Perfecto gracias Mario voy a mencionar una última duda les recordamos que todas sus dudas serán atendidas posteriormente del webinar una siguiente duda es por parte de Juan Carlos Amezcua él comenta qué tan importante se vuelve la experiencia del usuario en el tema de usabilidad de las apps al colocar demasiada información referente a ofertas productos nuevos etcétera si definitivamente de alguna manera lo estuve comentando en términos generales cuando hablaba yo de ofertas ofrecimientos que sean relevantes para el cliente y esto quiere decir sobre productos o sobre categorías de productos que si le puedan interesar ejemplo no le voy a mandar publicidad de productos para bebé a un hombre soltero debería mandarle publicidad para bebés a alguien que tengo indicativo hombre o mujer que ya es casado y tiene bebés o no casado también eso no era importante y en los momentos correctos entonces le están enviando tanto tú lo mencionas para la app pero me voy a llevar al consejo el concepto al sitio web y al correo electrónico la estrategia de comunicación con el cliente debe ser relevante y en los momentos correctos sin llegar a ser molesta e invasiva entonces por ejemplo tú mencionas el app y algo que puede ser muy molesto son los push notifications si se hacen en exceso entonces hay muchas estrategias una es estar adquiriendo información de forma incremental del cliente diciéndole cuáles son tus preferencias y qué tan seguido quieres que estés en contacto contigo por ejemplo alguien abre una cuenta y al principio le pide solo su nombre y su mail pero después y tal vez a cambio unos puntos en el programa de lealtad es oye sobre qué productos y servicios quisieras que te mandemos información con qué frecuencia en cuanto salga semanal o mensual entonces si es un tema de sensibilización que no tiene una respuesta única hay que analizar en cada caso cuál es la estrategia de comunicación correcta para que sea percibida de valor gracias Juan Carlos y muy importante perdón porque si 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 te conviertes en invasivo o en o en demasiado frecuente pues lo que termina siendo excelente es no usando desinstalando bien gracias Gemma perfecto gracias Mario estamos recibiendo más dudas más preguntas y comentarios todas ellas se las haremos llegar a Mario lamentablemente se nos acabó el tiempo de poder atender estas dudas ahorita en el webinar pero les enviaremos un correo atendiendo todos los comentarios y preguntas contestadas directamente por Mario Mario agradecemos tu tiempo muchas gracias por este webinar muchas gracias a todos por su tiempo les agradecemos haberse registrado con nosotros sigan haciéndonos dar sus comentarios los esperamos en un nuevo webinar de Hola muchas gracias